Ven María, ven de Dios y también ven María Y que nos ha dejado llegar el sermita y que nos ha dejado llegar a este día. Y ya habrá bien el paso, y vamos a llegar. Y ya habrá bien el paso, y vamos a llegar. Y que la gloria encerrar, y alguien en el portal. Y que la gloria encerrar, y alguien en el portal. Y miren que de luces, y vamos devisando. Y miren que de luces, y vamos devisando. ¡Gracias! 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 Ahorita van a salir, no diré si me voy a dejar el camino. ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! ¡Lleva el corte, se los voy a poner el corte! ¡Vamos por aquí era! ¡No! ¡No se llaman! 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 ¡Otra! 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 ¡Mami, qué no hace aquí! ¡Era, mira! ¡Uy! ¡Pan, suena, mira! ¡Pan, suena! ¡Pan, suena! ¡Pan, suena! ¡Ah! ¡Esta, caña, más de huevo! ¡Ya me gusta la novio! ¡¿Ya me gusta la novio?! ¡Risas, árboles! ¡Compratito! 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 ¡Gracias! ¡Vamos ya! ¡Ya la vi de María! ¡Saaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!